En las instalaciones del Museo Interactivo del Trompo se llevó a cabo la presentación del libro autobiográfico de Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Relaciones Exteriores, evento en el que se contó con la presencia de la alcaldesa municipal de Tijuana. Un experto en cancillería, pero sobre todo, así me dijo esa persona, directamente, pero sobre todo, es mi amigo y es mi hermano, y me lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Así que, Marcelo, bienvenido a tu casa, tu casa Tijuana, donde siempre nos has apoyado con tu consejo y con tu presencia. Caminos de México es el título del libro autobiográfico del canciller, quien refirió de qué se trata a su obra. Acabo de presentar un libro sobre mi vida, lo que he hecho, en qué, cómo me ha ido, dónde nací, para que no les digan y no les cuenten. Ahí dice de dónde nací, cómo conocí a López Obrador. Así también añadió que en caso de resultar electo como presidente de la República, continuará con los programas de apoyo y asistencia social para las personas más necesitadas. Personas con discapacidad, sus apoyos, el aumento del salario, que siga el IVA a la mitad, que no se suba, que no suban los precios de la gasolina, que no haya gasolinazo. Refirió que buscará la manera de mejorar la economía del país y de la clase trabajadora, así como de las mujeres. Se bajen la inflación, que se bajen los precios de las tortillas, el huevo, el pollo, que haya apoyo para las mujeres. Informo para CNR Televisión, Luis González.